Castlevania Anniversary Collection Castlevania Anniversary Collection trae consigo 8 juegos distintos pertenecientes a la primera época de esta veterana saga. Los títulos en cuestión son Castlevania, Castlevania II Simons Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines y Kid Dracula. La primera entrega es ya bien conocida por todos, ofreciéndonos una aventura de acción y plataformas 2D muy disfrutable, lineal y desafiante que sentó las bases sobre la que se sostendría la saga en sus innumerables secuelas. Las cosas son considerablemente distintas con su secuela directa, Castlevania II Simons Quest, una de las peores entregas de toda la saga y con la que Konami buscó experimentar introduciendo ciertas características muy sorprendentes para la época en la que se estrenó, como un ciclo de día y noche y un desarrollo no lineal y más abierto, aunque ninguna de estas ideas se ejecutó correctamente. Por suerte, Konami supo rectificar rápidamente el rumbo de los Belmont con Castlevania III, sin duda la mejor entrega de 8 bits de la saga y uno de los mejores Castlevania de corte clásico que podemos encontrar, además de ser extremadamente rejugable al tener 4 personajes controlables y multitud de rutas distintas. En lo que respecta a Castlevania IV, estamos hablando del que es considerado por muchos fans como el mejor juego de toda la saga y uno de los mejores títulos de Super Nintendo, lo que no es decir precisamente poco. En esencia, es un remake de la primera entrega pero con unos gráficos que siguen siendo una delicia a día de hoy, una dirección artística espectacular, un diseño de niveles increíble, una jugabilidad ágil y muy dinámica que nos permitía apuntar con nuestro látigo en múltiples direcciones y usarlo como una herramienta para plataformear, jefes finales inolvidables, una dificultad perfectamente medida y equilibrada, etc. En definitiva, una auténtica pasada. Castlevania de Adventure fue el primer juego portátil de la saga y suele ser uno de sus títulos más olvidados, ya que no fue capaz de capturar su esencia y nos dejó con un producto repleto de problemas y carencias, como un diseño de niveles realmente pobre y una jugabilidad demasiado lenta y simplificada que prescindía de las armas secundarias. Las cosas mejoraron muchísimo con su secuela, Castlevania II Belmont's Revenge, un título que seguía la estela de su predecesor, pero arreglando todas sus carencias para dejarnos con uno de los títulos más recomendables de la icónica portátil de 8 bits de Nintendo. Por su parte, Castlevania Black Lines es una de las inclusiones más interesantes de este recopilatorio, ya que se trata de la única entrega de la saga que se lanzó en Mega Drive, un juego que hasta ahora nunca había vuelto a ser reeditado para ninguna otra plataforma. Esta vez la historia se ambienta en la Primera Guerra Mundial y nos lleva de viaje por toda Europa a lo largo de 6 niveles, lo que permitió al equipo de desarrollo crear todo tipo de locuras para regalarnos alguna de las fases más originales y con más personalidad de toda la serie. Una gran noticia es que la versión incluida en esta colección se basa en la americana, por lo que es la primera vez que lo podemos jugar sin censura en nuestro continente. Para el final hemos dejado aquí Drácula, probablemente la mayor sorpresa y rareza de todo el conjunto, ya que se trata de un título que nunca se lanzó fuera de las fronteras japonesas, siendo esta la primera vez que vamos a poder disfrutarlo en Occidente. De hecho, Konami ha aprovechado la ocasión para traducir sus textos del japonés al inglés, todo un detallazo que no nos esperábamos para nada. Más allá del enorme valor que esto le da al recopilatorio, cabe destacar que se trata de un spin-off de la saga principal lanzado originalmente para Famicom, que servía de parodia a las oscuras aventuras que habíamos vivido en compañía de los Belmont, y que hacía gala de una jugabilidad más cercana a Mega Man que a Castlevania. Como veis, tenemos tres obras maestras, dos clásicos inolvidables, una joya inédita y dos títulos que pasaron con más pena que gloria a pesar de su evidente valor histórico, dejándonos con una buena selección de juegos para representar la época más primigenia de esta fantástica saga. Eso sí, no vamos a negar que hemos echado muchísimo de menos la inclusión de Castlevania de MSX2 y The Ronde of Blood, dos juegos que habrían terminado de redondear la lista. En lo referente al trabajo de conversión que se ha realizado, hay que destacar que esta colección ha sido desarrollada por M2, los mayores expertos en emulación del panorama actual, garantizando así su inconfundible sello de calidad. Así pues, tenemos seis modos de visualización distintos que nos permitirán ver los juegos de forma normal, con una recreación pixel perfect, en panorámico y añadirle un filtro scanline a todos ellos. Además, en el caso de los dos juegos de Game Boy, contaremos con un filtro verde Dot Matrix y podremos jugarlos con la paleta de colores que añadía Game Boy Color. En el caso de que juguemos a 4 tercios, contaremos con dos marcos de pantalla un poquito sosos. Por supuesto, se ha añadido la posibilidad de realizar guardados rápidos e incluso de grabar repeticiones de nuestras partidas para verlas a posteriori, aunque al gestionarse como archivos internos solo podremos verlas dentro del juego. Aquí tenemos que aplaudir lo increíblemente bien que funcionan todos los menús, permitiendo que cambiemos de un juego a otro de forma prácticamente instantánea y sin cargas de ningún tipo. La emulación es bastante buena y todos los juegos se ven genial, aunque aquí hay que señalar que son reproducciones tan fieles que mantienen todas las ralentizaciones que sufrían en sus versiones originales, algo que puede resultar muy molesto en los títulos de Game Boy, especialmente en Castlevania The Adventure. Otro detalle un tanto decepcionante es la imposibilidad de modificar y personalizar los controles, nada que no pueda solucionarse fácilmente con un parche, pero que a día de hoy cuesta de entender en un producto de este tipo. Algo parecido ocurre con las versiones japonesas de los títulos incluidos, ya que se ha confirmado que llegarán en algún momento mediante una actualización. Finalmente en el apartado de extras tenemos un jugoso libro digital de 80 páginas repleto de materiales muy valiosos para el fan. Castlevania Anniversary Collection es un buen recopilatorio con el que volver a disfrutar de la primera época de una de las sagas más icónicas de la industria, incluyendo 8 juegos que son pura historia de nuestro hobby favorito. No vamos a negar que las cosas se podrían haber hecho un poco mejor, ya que echamos en falta algunas opciones como la posibilidad de configurar los controles, más marcos de pantalla y ciertos juegos de esta primera etapa que se han quedado fuera y que llevan demasiado tiempo sin ser rescatados. De todos modos, os aguardan muchas horas de diversión, así que coged vuestro látigo y disponeos a disfrutar de la inmortal cruzada de los Belmont contra Drácula una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!